En esa fiesta es escandina, 2017 ¡Venga el sabor! Así como bailas, es que me gustas Como tú me aprietas, es que me gustas Como mi caricia, es que me gustas Como tú me abrazas, es que me gustas Así, así, así Así, así, así Así como bailas, es que me gustas Como tú me aprietas, es que me gustas Como mi caricia, es que me gustas Como tú me besas, es que me gusta Sí, sí, así, así Así como bailas, es que me gustas Como me acaricias, es que me gustas Como tú te muertes, es que me gustas Como me acaricias, es que me gustas Sí, sí, así, así Sí, sí, así, así Sí, sí, así, así Sí, sí, así, así Suena el somar de los saxos ¡Qué rico! Así como bailas, es que me gustas Como me acaricias, es que me gustas Como tú me besas, es que me gustas Como me acaricias, es que me gustas Sí, sí, así, así Sí, sí, así, así Sí, sí, así, así Sí, sí Y estamos conversando con así, así Me gustas